masterchef celebrity filtran a la ganadora del reality por ayuditas de la chef saji la gran final está por llegar a masterchef celebrity y ya se reveló quién es la ganadora y todo parece indicar que recibió ayuda por parte de la chef saji estás emocionado por ver los finalistas competir en masterchef celebrity este programa de cocina está por acabar y después de todo lo que se vivió por fin podremos ver al ganador sin embargo en varios medios indicados en uno del espectáculo circula la información de que se reveló la ganadora de este reality y es cerca quien recibió el apoyo del chef saji en todo momento vale la pena decir que la participación de cerca dentro de masterchef celebrity está rodeada de mucha controversia por ejemplo el caso más reciente que hizo su beneficio y le quitó los otros participantes ingredientes para la preparación de su propio platillo qué pasó después que litzi y rosana nájera se molestaron ellas también necesitaban esos ingredientes para sus propios platillos ahora que sólo quedan tres finalistas en masterchef celebrity no hay información compartida por personal que trabaja dentro de la producción revela que ya tiene confirmado el ganador y sería cerca pero porque recibió ayuda especial por parte de la chef saji qué fue lo que pasó exactamente y cuáles fueron las estrategias que usó cerca en la red social de instagram se da la luz que la participante cerca es la ganadora de masterchef celebrity 2024 porque recibió ayuda por parte de la chef saji en el jugar los platillos antes de hacer los desafíos del trinity pero eso no fue la única estrategia que venía entre manos que tenía entre manos como así cuenta la reina venenosa en instagram al parecer también recibió ayuda por algunos de los concursantes del programa para poder llegar a la final tal vez parece que la estrategia fue hacer que fer que llegó y llegaran hasta la final para después dividirse el premio con la llegada de estas nuevas revelaciones las cuales no han sido confirmadas ni negadas por producción o los participantes se puede desmentir el hecho de que rosana nájera sea la ganadora y pues bueno para que puedas ver la gran final de masterchef méxico 2024 finés queda ascender en televisión este domingo 21 de julio a las cinco horas a través de la señal azteca 1 son de esta forma podrás ver a rosana nájera fer que ya voy competir con sus mejores conocimientos para preparar el mejor platillo durante los desafíos del programa además ahora si podemos saber si realmente se da cerca la ganadora del programa de cocina más o menos de tv azteca todo puede suceder en los siguientes días porque nada ha sido confirmado todavía pero no hay que negar los tres son fuertes finalistas apoyados por su propia audiencia así que se dice se comenta se rumora que la ganadora de masterchef celebrity 2024 es maría fernanda quilóz mejor conocida como cerca pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima